El barrio de Gracia ha disfrutado de la primera noche sin incidentes en lo que llevamos de semana. La cacerolada de anoche para protestar contra el desalojo del local ocupado reunió a unas decenas de personas. Pocos vecinos se sumaron a los convocantes. Desde el lunes al menos 32 personas han resultado heridas. Mariano Rajoy convoca para esta mañana al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la situación en Venezuela. El gobierno en funciones está preocupado por los 200.000 españoles que viven allí. Maduro ha respondido retando a Rajoy a debatir en Caracas sobre la situación de España. Donald Trump asegura que si llega a ser presidente de Estados Unidos abandonará los acuerdos de París sobre cambio climático. Ha sido su primer anuncio tras alcanzar la cifra de delegados necesaria para ser el candidato republicano. Hillary Clinton, que todavía lucha por conseguir ser la candidata demócrata, ha pedido a los suyos unidad para frenar a Trump.